Que se acabe el agua La luna y el sol Pero tú te quedas Porque yo soy fuerte Gracias a tus besos Gracias a tu amor No te vayas nunca Ni nunca te vayas No me dejes nunca Ni nunca me dejes Y cuando te alejes Un metro de mí Prométeme vi Que regresas pronto Trayelo en tu pecho Mucho más cariño Que el que yo te di Ni nunca te vayas Ni nunca me dejes Y cuando te alejes Un metro de mí Prométeme vida Que regresas pronto Trayendo en tu pecho Mucho más cariño Que el que yo te di Que se acabe el agua Que se acabe todo Pero tú te quedas Pero tú te quedas No te vayas nunca Tu te acabe todo